¡Combate! Un programa más de ¡Combate! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana aquí con ustedes y la verdad con muchísimas novedades pero ante todo agradecerle a todo el público quiteño por el fin de semana increíble que pasamos allá por la acogida que tuvimos porque pudimos disfrutar un programa completo con ustedes. Gracias Quito. La verdad América es que pese a que Quito está como un cojito a lo alto y hace piecito el calor humano que nos da la gente de Quito es simplemente espectacular. De verdad, no estuve en Quito pero igual quiero agradecerles porque combate es uno solo, somos un solo puño, somos muchas personas que hacemos todo esto para ustedes, noche a noche entretenerlos. Así que Quito, gracias Quito, la carita de Dios. Pasamos increíble, pero además tenemos muchísimas novedades del día de hoy porque como podrán ver tenemos a nuestros extremos, tenemos a nuestro costado dos cápsulas, una naranja y otra azul y tienen una silueta, Carlos José. Así es, Dominica, miren eso. Esas cápsulas contienen a un jugador para cada uno de los equipos. Una femenina, otro masculino. ¿Qué pasará? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué labor vienen a desempeñar en esta noche? Eso usted lo va a saber ya más tarde, en breve. ¿Quién lo sabe? Solamente usted en casa. Quédese donde está. Quédese aquí con nosotros y descubra quiénes son estos dos jugadores que vienen a poner su cuota en combate. Así es, usted lo ha dicho, Carlos José Matamoros. Y nosotros le decimos al público que se preparen. Mientras tanto, saludamos a nuestro compañero, el señor Raboz, y nos dice que vamos a jugar. Dominica, buenas noches. Carlos José, buenas noches. Buenas. Ya estamos y sube semana. Tuco y bola. Tuco y bola. Vamos a atentar el juego. Increíble. Y el Ecuador ya está pendiente. Nos estamos enganchando con todos y cada uno de los hogares de nuestro país para brindarles el más sano entretenimiento y la opción número uno del prime time ecuatoriano. Y vamos a arrancar esa prueba. Ya está lista. Participantes en acción. Y arrancamos. ¡Vinance! Desgracias, Luna. Siempre seré azul. Pase lo que pase. Seré azul. ¡Lunita, lúcete! Moviéndose, bailando. Cuando tú me miras se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Silencio, tu mirada dice mil palabras. No tengo que te suplico que no salga el sol. Bailando. 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. ¡Bailando y bajando! ¡Uy! ¿Qué pasó? Mírala. ¡Ay! ¡Cómo pelea! ¿Ok? Los que se quedan sin asiento son... A ver. Y Ana Paula lo sacó. Ok, dice el chino se sentó primero y Ana Paula lo sacó en este momento. Quisiera que la producción pudiera de una u otra manera dilucidar este asunto en donde los chicos están pidiendo que haya rectificación. Vea el video. Vamos a revisarlo. Repetición instantánea, señor La Voz. Dígame, ¿qué ve? Ahí está. Ninguno se sienta. Pero Ana Paula se sentó al final. Ok, ninguno se sentó, pero sin embargo Ana Paula al final se hizo dueña del tuco. Señores, entonces tenemos a dos naranjas. Señor La Voz, pero yo no iba a irle con fuerza a una dama, pues. No, pero... A ver, espérame. Chino, yo te voy a decir algo. Estás en un juego. Es verdad que es una mujer, pero no es que la vas a coger y la vas a tumbar. Pero sí tienes que pelear tu puesto porque es tu color el que estás defendiendo. Ok, está perfectamente... ¡Llamada! Vamos a recibir la llamada del público. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Rosario González. Rosario, Charito. Así le dicen mi cariño. Desde Quito. ¿De dónde? Desde Quito. ¡Uy, qué lindo la carita de Dios! A ver, Rosario. Quiero... Quiero mandar un saludo rapidísimo. Por supuesto. Para mis sobrinos Andrés, Andrés, Michelle y para Joel González, que los quiero muchísimo. Y a Lunita, que no sea sufridora, aunque haya perdido la primera vez quinta cera, pero vamos a seguir siendo siempre. Gracias, Rosario. Dios te bendiga. Amén. Ok, Charito. A ver, Charito. Tienes que escoger entre el chino y tienes que escoger entre Yuleici. El chino y Yuleici. ¿Con quién te quedas? Soy azul, pero obviamente que voy a quedarme con Yuleici. Para que ganen los azules. Yuleici tiene que regresar el juego. El chino se va a sentar. Dominica, vamos a continuar. ¡Lurita! ¡Lúcete! ¡Qué guapa que te ves debajo de la luna! Baila su cuerpo, como me entera. ¡Qué guapas para mirar! ¡Baila de la noche! ¡Baila de tus caras! ¡Baila de la gloria! ¡Déjame dormir en tu boca! ¡Guapa, guapa! Y se queda sin asiento. ¡Chuleici, coca y la conglomerada! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense. A ver. Ana Paula me tumbó y me hizo raspar. Oye, sé que es un juego, pero no seas agresiva. Sí, ¿es en serio? Yo creo que los televidentes vieron lo que sucedió. A ver, ¿quieren que pongamos repetición? Porque podemos poner repetición. Ok. La ponemos, pero creo que tenemos igualmente la llamada del mundo ahora. Ahí estamos. Esperen un momentito, chicas. Ya les vamos a poner. Sí, efectivamente tiene un aruñazo. No sabemos si fue de ella. Acá también tiene. Vamos a ver. Ahí está. Atención, atención. Ahí está. Llegaron. Ahí hubo un contacto. Ok. Ok, chicas. Por favor, cálmense. Ok. Ya, chicas. Es parte del juego. Digamos que es parte del juego. Vamos, llamada al público. Hola. Hola. Hola, Doménica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Lisbeth Segarra. Hola, Lisbeth Segarra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Yo voy aquí full sintonía en combate. ¡Eso! Un saludo para la familia Segarra García. Eso es, saludo para toda tu familia. Ahora, Lisbeth, dime, ¿con quién te quedas? Obviamente que con los azules, pues los verdaderos. Ah, ya, perfecto. Se quedó, entonces. Se quedó Ana Paula. Posiciones, chicos. Se fue. Se fue, Lleisi Coca. Y vamos a reenorar el juego, chicos. En posiciones, Lunita. Lúcete. Cerrucho, cerrucho, cerrucho. Bailando, bailando alrededor de los tucos. Vuelta alrededor de los tucos, chicos. No se pueden separar de los chicos. Participantes, vamos a empezar a descalificar a los que estén muy separados de ahí. Solamente una salida. Aquí el único que sobrevive es el Javi. La Paula, te van a descalificar la próxima vez. Y ahí se siente el Javi. Ok. ¿Qué pasó con Josué? ¿Nunca se movió? Ok. Tenemos dos azules y vamos a recibir en este momento la llamada del público. Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, cuéntame. ¿Eres azul o eres naranja? Azul de corazón. Ok, es azul. Tienes a Careca y tienes a Ana Paula Roldán. ¿Con cuál de las dos personas? Un saludito para mi papi que está en el trabajo, que me está viendo. Ok, saludos a tu papi. ¿Con quién te quedas? Careca o Ana Paula. Con Careca. ¿Se queda Careca? ¡Aulito! 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 Vamos, continuamos en dos posiciones. ¡Lunita! ¡Lunce! ¡Dé! Ay, qué buena suena esta mamita, cómo se mueve esa palpita, cuando estoy muerto tú me resucitas, te mira que ambas y aquí la cama, la arena será la cama, ya quiero amanecer la playa, haciéndote guaya, guaya, guaya. Oye, tú me tienes loco, oye, oye, y no me vaya a dar si te toco. ¡Hola, Javi! ¡Uy! ¡Se siente el Javi! ¡No, no, 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 no! ¡Replay, replay! Vamos a revisar, nos damos cuenta, ¿ok? Ese es Javi, ¿ah? En lo flaco que es lo tú para el otro. Se sentó primero Juan Sebastián. ¡Miren, huesos pesados ha tenido ese chico! Muy bien, Doménica, entonces en este momento son Careca y el Javi los que se enfrentan. Venga, Careca y Javi, porque Juan del Valle llegó primero, se sentó. Después lo empujan. ¡Venga, Careca! Careca todavía como lento hoy día, no sé, algo te pasa. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, Doménica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Doménica! ¿Cómo te llamas? ¡Elvira! ¡Hola, Elvira! Bienvenida a Combate de Elvira. Tenemos aquí a dos grandes personajes. ¿Careca o Javi? ¡Javi o Careca! ¡Un saludo! ¡Quiero que la mande Careca! ¡Careca! ¡Careca! ¡Ah! ¡Apulito! 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 ¡Se quedan carecadas! ¡Está todo, está todo, está todo, está todo! ¡Y el color azul, 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 azul! ¡Es el color! ¡Los puntos son azules! ¡Apulito! ¡Apulito! Ahora, Lurita, mucha atención. País entero. El hecho de que los azules hayan podido ganar este primer juego, les da automático derecho para que ya sea revelado quién es la persona que se encuentra en esa cabina. En esa cabina se encuentra una persona muy aguerrida. En esa cabina se encuentra una persona con mucho valor. Correctísimo. Y esta noche vamos a descubrir el equipo azul. Acaba de ganar la primera prueba y tiene la oportunidad de conocer quién es la persona que está ahí adentro. Quién es esa persona que viene a ser un pilar importante en los azules. ¿Quién será esta persona? Y atención, el Ecuador entero lo quiere saber, pero sin embargo, sin embargo, mi querida Doménica Zappoliti, les cuento una cosa. Cuénteme. En este momento, en este momento, al 9099. Mire esto. A ver, enséñame. ¿Qué puedo hacer si yo envío al 9099 la palabra combate? Mire bien, aquí en mi teléfono yo tengo una amplia ventana para poder hacer las descargas que yo quiera, tan solo enviando la palabra combate al 9099, yo me puedo bajar. Mire, fotos, videos. Uy, ¿eso es lo que pasó otra vez? Exactamente. Todo lo que pasa adelante y detrás de cámaras, mi querida Doménica Zappoliti. Usted lo puede tener en su celular. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Enviando la palabra combate. Al 9099. Facilito. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosita. Vamos a ver Cultura Combate y al regresar vamos a conocer quién es la persona que está allá adentro. Yo me muero de ganas por saber. Yo también. Yo ya sé quién es, más o menos, le digo, ¿ah? Así es. Pero veamos, Cultura Combate. Cultura Combate. Cultura Combate. Cultura Combate.